Seré claro y sincero, llanto hasta que duela Asómate y pincela en mi un corazón nuevo No quiero ser un foracero en tus tierras de gracia Inmensa ineficacia me ha llevado hasta el fondo Por eso hoy propongo aportar nuestras distancias Quiero tener tu fragancia en mi habitación Hoy dispongo mi corazón y mi ignorancia Quiero que en cada circunstancia Tú me des dirección, me he quedado en silencio Y el llanto aún no cesa Darme paz es tu promesa Sobla de tu viento recio Que me acerque a tu mesa No quiero ser el necio Que no quiera seguirte Perdón, yo quiero pedirte Por eso hoy propongo Aportar nuestras distancias Quiero tener tu fragancia en mi habitación Hoy dispongo mi corazón y mi ignorancia Quiero que en cada circunstancia Tú me des dirección Quiero encuentro que en el corazón Quieroỗi Y hoy propongo aportar nuestras distancias Quiero tener tu fragancia en mi habitación Y hoy dispongo mi corazón y mi ignorancia Quiero que en cada circunstancia Tú me des dirección, seré claro y sincero